Y otra vez Feliz de Ramos Y su bandazo Yo por ti he perdido la razón No sé qué pasó Siento que estoy perdido Sin tu amor Te amaré como a nadie en el mundo Y esta vez en verdad Me dirás que si mi amor Te amaré Te amaré, te amaré Sin que tú me quieras Te amaré Y esta vez te diré Que yo para siempre Te amaré Triunfo récord Yo por ti he perdido la razón Yo por ti he perdido la razón No sé qué pasó Siento que estoy perdido Sin tu amor Te amaré como a nadie en el mundo Y esta vez en verdad Me dirás que si mi amor Te amaré Te amaré Te amaré, te amaré Sin que tú me quieras Te amaré Y esta vez te amaré Y esta vez te diré Y los teclados Y los teclados De Frank Edil Y la de Frank Edil Y la de Frank Edil ¡Gracias!